Desde el taller de teatro para personas adultas en San Carlos Norte, de la comuna de San Carlos Norte, que siguen siendo todas mujeres, que se han sumado algunas también a este nuevo desafío, se nos propuso participar de la segunda edición de la Feria del Libro, así que vamos a tener ahora un estreno, que casi siempre en los talleres teatrales lo que suele hacerse es una muestra a fin de año, así que el desafío es hacerla ya ahora, en junio, que es prácticamente mitad de año, pero los tiempos nos acompañaron, así que este viernes, en el Bartolomé Mitre, no va a ser en el Centro Cultural, va a ser en el Bartolomé Mitre, que es el salón más grande que tiene San Carlos Norte, vamos a hacer una varieté teatral. Bien, recientemente refaccionado, puesto en valor como para poder presentar esta obra, ¿tuvieron tiempo suficiente? Me decías que sí, ¿por qué eligieron esta obra? Sí, la verdad que el grupo se predispuso muy bien a hacer algo ya, así que nos acomodamos para poder llegar. Lo que hacemos por esos varietés son pequeñas escenas teatrales de diferentes géneros que están dentro del marco de un café concert. Para la gente que no ha conocido o no sabe, el café concert es que las personas que van a estar no van a estar como el público común y corriente de una hora de teatro, sino que van a estar sentados en algunas mesitas de hogar y van a tener algo para tomar, un cafecito o algo rico, porque va a ser el viernes a las 21 horas, así que va a estar lindo, digamos, tomar algo y ver estas escenas teatrales que están conducidas por unas mujeres muy particulares de esta varieté de estilo café concerto. ¿Cuántas actrices en escena? Bien, el grupo del año pasado estaba conformado por 7 mujeres, este año se sumaron 3, de las cuales una nomás se anima a participar acá, así que las otras van a estar acompañando y demás, pero ya ha crecido el grupo y obviamente está abierto para quien se quiera sumar, y así que nos van a ver en esta varieté, dentro del marco de la segunda feria de la comuna de San Carlos Norte, el viernes a las 21 horas. El horario va a ser un poco flexible, porque la idea es eso, que se sientan, que elijan con quién estar en la mesa, que compartan algo, así que arrancará alrededor de las 21.30. En el Bartolomé Mitre, que está refaccionado, quedó muy hermoso, así que los esperamos a todos y a todas que quieran ir. Bien, aparte de esto, sabemos que este taller que ha comenzado a principio de año sigue funcionando durante todo el año, con la posibilidad por ahí de que se vayan integrando algunas personas más, ¿o no? Sí, 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 no, ni hablar que sí, es un espacio que propone la comuna dentro del Centro Cultural Raúl Craig, todos los lunes, a partir de las 19.30 horas, obviamente que está abierto, como cualquier taller de la comuna, para que se puedan acercar una vez que pase este evento, obviamente vamos a empezar de cara a fin de año, para una obra o una muestra, depende cómo esté el grupo, digamos. Exacto.